Exactamente, es decir, hoy tenemos en esta, digamos, hoy como vivimos en las redes sociales, ¿no es cierto? Hay diferentes noticieros, diferentes posibilidades de expresarse y de poder, digamos, manifestarse ante las redes sociales, ante el público en general, ¿no? Y bueno, aparecieron hace dos meses, debe ser, algunas personas diciendo ser ex socios, diciendo ser socios. Bueno, todo eso de lo que estamos hablando, obviamente que está en manos de abogados, ¿no? De gente que está a cargo del tema, de parte del club y de parte de otra parte también, deben tener su abogado también. Bueno, ¿cierto? Y estamos en charlas, en idas y vueltas, que por ahí se llevó un poquito más a los medios y que por ahí no estaría sirviendo para la institución más que nada, porque los hombres pasan, pero la institución sigue funcionando y bueno, y hoy estamos en un gran momento, ¿por qué? ¿Por qué estamos en un gran momento? Porque estamos a muy pocos pasitos de tiempo de hacer una inauguración oficial y de dar el gran arranque a ese club que desde el 2018 estaba parado, porque el 2018 fue el último evento que hicimos dentro del Parque Natural Laguna de Gómez y bueno, estuvimos cuatro años en una nueva construcción, en un lugar muy complicado, se movieron más de 14.000, 15.000 camionadas de tierra, todo eso obviamente, de la mano en conjunto con diferentes empresas privadas, más la colaboración sin palabra del gobierno de Junín en este momento en la gestión de Pablo y en la gestión anterior de lo que era Mario Meoni, que fue el propulsor del nuevo proyecto, ¿no? En una zona más visible, en una vidriera, pero bueno, un terreno que no estaba acorde del momento, de la situación, pero bueno, le hicimos frente, no queríamos quedar como que éramos el último mandato, la última comisión que dejó tirado el Junín Motoclú y que dejó de existir, así que bueno, le dimos para adelante y bueno, vamos a llamarle casualidad para que quede más elegante esto de que justo dos o tres meses antes sale el tema este, obviamente que hubo alguna cuestión jurídica, que en el mes siete por allá hubo alguna cuestión jurídica, que todo el mundo puede hacerse, puede llegar con una denuncia, como quien dice, o puede una observación ante la justicia para que esa justicia interceda para con el club, si realmente hay algo fuera de lo normal, ¿no? Yo hoy puedo decir que el club está saneado, que los papeles están entregados y sobre eso no tengo mucho para hablar, vamos a decir, las puertas del club estuvieron siempre abiertas, hay muchas cosas que no son reales, las puertas estuvieron abiertas, este club en la historia, el que conoce la historia siempre tuvo problemas en lo que es los socios, esto no es como un club de fútbol, como otro tipo de instituciones que por ahí se mantienen a base de la gente, acá la única cuestión de mantener un club, en este caso, es las carreras de moto en su momento, hoy en el club nuevo anexamos el karting, le dimos la posibilidad al karting, no sé si profesionalmente, si no amateur, hicimos una pista que por ahí no cumple los requisitos que necesitan los profesionales, pero sí para aquel jovista, para aquel jovista, bueno, también abrimos la puerta a eso, hay muchos proyectos, el proyecto del club es muy grande, y el club está hecho, después también se habló de una sede social, ¿no es cierto?, de la venta de una sede social, gracias a eso pudimos comenzar la obra, como quien dice, en ese lugar, si no hubiese estado la sede social, no hubiese sido tampoco una realidad esto, pero bueno, todo eso está plasmado en papeles, en boletas, en recibos, todo eso lo puede tomar como quien dice la justicia, o en sí un socio que realmente figure en los libros y que esté al día con su cota, hoy más que nada tenemos que sumar, el club todavía no fue inaugurado, inauguramos entre fines de febrero, más o menos trataremos de estar inaugurando y lanzar un campeonato, si todo va en camino a eso, y bueno, hoy por hoy encontramos esta situación que salió ahora hace poquito a la luz, se encontraron, alguien dio la cara hace poquito. Pero yo lo que no estoy entendiendo, más allá de lo que está contando, claro, ¿qué es lo que reclaman? Bueno, conozco todo lo que estás contando, hemos hecho un montón de notas, pero puntualmente, ¿qué es lo que está buscando esta gente? Porque algo del predio viejo también, del predio antiguo, se refirieron, ¿qué es lo que ellos buscan puntualmente? Te vuelvo a repetir, el predio antiguo, cuando nosotros agarramos la gestión en el 2014, cuando digo nosotros, porque atrás mío hay un montón de gente, de gente que ha pasado, y gente que ahora es nueva, y gente que, bueno, esto es una historia, pero en este nueve años, que hace que yo estoy, digamos, en una gestión, en otra, con intervalo, porque tuvimos la pandemia de dos años, el club sufrió un montón de cambios de historia, ¿no? ¿Por qué? Porque el club, cuando nosotros en el 2014 lo agarramos, yo cuento todo esto para que la gente sepa, hacía un año y pico que estaba sin funcionar, y nosotros estuvimos, para restaurarlo y hacerlo todo nuevo, estuvimos dos años más, así que estuvo tres años y pico parado el club. En ese momento nunca nadie salió a hablar de socios, ningún socio se quejó, nadie salió a poner, no a palo en la rueda, como bien dice, nadie salió a objetar nada, sino que vio, y se interesó por el bien del motociclismo y de la institución, ante todo, después las personas. Y, bueno, así arrancamos, en el 2016 pudimos hacer solamente 21 carreras, donde sí hicimos dos años de carrera, hasta el 2018, que cambió, vamos a decir, en un momento cambia la gestión, ¿no es cierto? Y como recién hace un ratito estaba escuchando, ponen un operativo que era importante para La Laguna, importante para Junín y todo, y bueno, eso nos quita un poco de lo que se llama público. Estábamos en un lugar escondido, en un lugar que no era visible, solamente el que conocía el ambiente y el motociclismo era el que llegaba a ese lugar. Después la gente en común no se enteraba mucho, había que hacer mucha publicidad, mucho para que alguien, un tercero vaya a ver eso que a lo mejor le iba a gustar o no. Bueno, desde ese lugar también teníamos una realidad, nosotros cuando recibimos, recibimos que no teníamos papeles para poder defender ese supuesto terreno de 10 hectáreas que hacía una historia que estaba ahí, con altibajo, pero una historia. Entonces, al no podernos defender y al hacer un planteo de parte político o del municipio, de cambiarnos de lugar y de tener otra vidriera y de darnos una mano en todo lo que es la ayuda, ¿de qué? De poder empujar entre todo en conjunto para poder hacer un nuevo club, me pareció positivo, lo hablé con comisión directiva, con socios, se hizo una asamblea, hubo una asamblea, hubo invitación a los socios, en ese momento también se cobraba a los socios, andaba un cobrador en todo momento, bueno, pero en un momento se empezaron las obras, tomaron posesión del lugar, también en el lugar había un convenio que había un tiempo para tomar posesión del lugar, eso también lo teníamos que cumplir, porque cuando hay un convenio hay partes que ponen diferentes cosas y hay que cumplirlas. Dentro de ese convenio decía que teníamos un plazo para tomar posesión, entonces ahí se toma una decisión de vender una sede social que el club tenía, que tenía, pero ¿cómo la tenía? La tenía por diversas cuestiones y gente que gestionó para que esa sede siga siendo del club. ¿Por qué? Porque hubo muchos problemas. Cuando nosotros recibimos esa sede estaba, como quien dice, estaba alquilada a una persona que fue la que salvó esa sede, porque pagó a los abogados y pagó todo de un accidente que hubo, de un motociclista y de una deuda que había contra unos abogados, porque esa sede iba a remate. Entonces así empieza la historia de lo que nosotros recibimos. Después se suceden un montón de cosas que no vienen al tema o al caso, porque si no sería muy extensa la nota de contar. Pero bueno, todo esto está en papeles, está a disposición de quién? De la ley, ¿no? De los abogados, de quién? Y obviamente en el momento que vamos a hacer una reunión, una asamblea de los socios también, y todo aquel que se quiera sumar a este proyecto que ya está por alargarse, bienvenido sea, ¿no es cierto? A empujar para el mismo lado por el motociclismo, por Junín y por el Junín Motoclub, que es nuevo, nuevo, que se hizo en cuatro años, 2018, se empezó en el 2019 al 2022, y que hubo dos años de pandemia. Que todo eso retrasó las obras, ¿por qué? Porque todo funcionaba a media máquina. También hay que ser realista, que hubo muchas máquinas que hicieron mucho trabajo, porque se movieron casi 14, 15 mil camionadas de tierra, en un solo lugar, no vinieron de afuera por la ruta. Obviamente que también hubo una gestión para iniciar la obra, que el gobierno de Junín, la gestión de Pablo Petreca, no cedió ni el camionada de tierra, que fue la limpieza del canal que costeaba el camino a la laguna. Eso la tuvimos que trasladar hasta el club, nosotros, con los fondos nuestros. También tuvimos que poner muchas de las máquinas retroexcavadoras, donde si hoy están las redes sociales, hay un fade del club y ahí están todas las fotos y toda la historia. Está detallada ahí para el que quiere ver y no entiende mucho. Después, obviamente, que hay papeles legales y hay factura de cada movimiento y de cada cosa. Pero bueno, eso es lo que hoy tenemos. Y la idea es poder entender a quien reclama, poderlo entender, poderlo escuchar, y que entiendan que no está cerrado el Junín Motoclub y que yo gestioné, estoy hoy, pero yo soy, la gente pasa, el club y la institución hay que tenerla arriba y es la que tiene que quedar a flote. De todo, no sirve. Bien, bueno, para ir cerrando, en febrero va a ser la inauguración, aproximadamente, febrero o marzo. La idea en febrero, en febrero, es decir, hoy estamos con algo muy importante, ni pensado para mí, ni soñado para muchos, que es la iluminación de la pista. Vamos a tener un predio iluminado. Eso gracias, mirá a quién, a la Secretaría de Deportes de la Nación, por una gestión en el año 2021. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Te noto enojado? No he enojado, me sale. Me sale de adentro porque son cosas que quiero contar que la gente por ahí es muy largo y no se entiende. Si yo, el club, la entidad, estaría tan mal de papeles legalmente, una Secretaría de Deportes de la Nación, con todo lo que te pide, no te hubiese dado lo que me dio. Y no se lo dio a muchos clubes de Junín. No, tuve la suerte de tenerlo. Esto no es política, sino que entregamos los papeles como correspondía, tiempo y forma, y el Junín Motoclub está bien. Está por ese lado. Después hay que limar a esperesas. Hay un montón para hablar. Exacto. Y bueno, nada, felicitaciones por estos 68 años que están cumpliendo. Los tiempos de la TV realmente son tiranos. Así que nada, gracias y éxitos en lo que viene. No, te agradezco a vos y a toda la audiencia y agradezco, bueno, como primera medida al gobierno de Junín, ¿no es cierto? Que siempre puso su granito de arena. El mandato anterior de Mario también lo puso. Los que están en la vereda de enfrente también y a todos los socios, al Junín Motoclub en sí, a los motociclistas y a toda la comunidad que tiene en un club y ya lo van a ver, están en una vidriera, en un punto excepcional. Y bueno, gracias a vos y a toda la audiencia.